se le solicita al nuevo alcalde tomar en consideración a los becados de acuerdo al nivel de necesidad y a su nivel o índice académico. Escuchemos estas importantes declaraciones de Charo Riqui Viqui. Estamos totalmente comprometidos, es la palabra, comprometidos. El traje, no creo que me quede grande porque el que conoce al pueblo sabe lo que quiere y necesita el pueblo, definitivamente. Estamos en lo que es acá porque vinimos a depositar algo que ya en el transcurso de la entrevista te diré. Y por ende te diré que a las seis de la mañana ya estaba en mis labores normales, detrás del ayuntamiento, los bomberos, mirando los camiones para diferentes vías, ante todo para el área que le toca la zona norte, que es Platanito, San José, Nazaret, Villacerro. Como siempre, porque soy la misma Charo, con más compromiso encima, con un sueldo diferente al que tiene como supervisora, pero que tiene varias funciones a la vez. ¿Crees que en esta nueva administración debe enfocarse aún más en el combate contra la basura? Definitivamente que sí, que tenemos que sí, tenemos que sí, en este momento que estamos padeciendo lo que es esta pandemia del COVID-19, mucho más. Hablando de ese mismo tema, en el día de ayer aprobamos lo que fue declarar el municipio en estado de emergencia y darle toda la facultad a nuestro alcalde para que él, dentro de las medidas que necesite, pues que haga uso de los recursos que tenemos para que todo lo referente al COVID-19, que él pueda acceder a lo que necesite, que tenga recursos para resolver lo que sea en cuanto a lo que el municipio requiere. Y una de ellas es definitivamente lo que es la recogida de sellos sólidos. No es un secreto para nadie que tenemos muchos sectores en el periodo de transición que nos descuidamos, que muchos sectores que tenemos... ¿Ante está el grito? Sí, 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 porque que en el periodo de transición y ya al final, tú sabes que a veces uno se pone... Pero definitivamente que ya estamos en la calle. ¿No era el talón de Aquiles de la administración de la alcaldesa saliente, Karina Visti, sin duda? Bueno, siempre la basura va a ser... Porque tú, como ama de casa, sabes que ahora mismo uno hizo el desayuno, pero ya la basura del desayuno está recogida, pero para el almuerzo ya vuelve y genera basura. Es decir, que siempre va a ser lo que tenemos que... Nosotros, ante todo, los que somos de pueblo, como esta sala capitular que prestigiosamente, de verdad te digo, tiene un presidente muy humano, muy preparado, muy capacitado. Y un vicepresidente que ni se diga que es el licenciado Luis Vélez, que es comunitario. Aquí ya vemos tres comunitarios, Luis Vélez, Vitico, como le decimos, y mi persona, somos los tres comunitarios. Sabemos de verdad lo que quiere y necesita la gente. O sea, todo lo que parece ser es que ustedes están trabajando de la mano, sin banderías políticas, porque las circunstancias no ameritan, o porque verdaderamente hay que dejar en el pasado las luchas y diatribas. Es que las banderías políticas hay que cerrar ese ciclo, porque es que ya nosotros terminamos esa parte, y la parte que tenemos es la parte del pueblo que prioriza. Nosotros no podemos aquí venir, tú eres verde, tú eres rojo, tú eres... No, no, no. Nosotros aquí estamos para servirle al pueblo, que fue lo que el pueblo delegó en nosotros, esa gran responsabilidad, y nosotros no podemos fallarle al pueblo, yéndonos con... ¿No importa la línea política que le mande a su líder amable, a la alcaldesa? Es que no está en discusión para nada lo que es amablearista y para mí. Pero hay cosas que tiene que decidirlas directamente Charo. ¿Me entiende? Amablearista y para mí es un personaje que aparte de ser mi líder político, es alguien que yo le voy a dar un gran afecto, un gran cariño, y eso no es un secreto ni para ti ni para nadie, porque ustedes lo saben, pero ya aquí en la sala capitulada yo tengo un compromiso con el pueblo, definitivamente. Entonces aquí yo tengo un compromiso directo con hacer las cosas que le convengan al pueblo. A propósito, háblame de ese proyecto. Mira, este es un proyecto que yo vine a depositar en lo que es el consejo, la oficina del consejo. Es un proyecto para regular lo que son las becas, para que ese tema de las becas, porque sí se estaban dando las becas como siempre, pero ahora es una forma regulada. Es un proyecto que a mí me gusta porque yo sé las necesidades que se tienen para hacer profesional a un hijo. Por ejemplo, mira, mi hijo más pequeño ha sido una inversión tremenda en la cual me siento orgullosa de haberlo hecho y seguiría haciéndolo tanto con los míos como con cualquiera por ahí de esos muchachos de escasos recursos que quieran estudiar. Tú sabes que en los sectores la mayoría de los muchachos no están pensando, quizás por las pocas oportunidades de pronto que les damos, porque a veces dirán, bueno, pero ¿para qué yo voy a ser abogado? Porque no voy a conseguir, si no es por cuña. Tú sabes, eso a nivel de, de pronto los muchachos desaniman mucho, pero eso yo creo que lo motivará más en los sectores a que tienen una esperanza, que papá y mamá no tengan, pero bueno, la alcaldía del municipio sí me va a apoyar. Hubo muchos compromisos con esas becas en campaña, ahora usted quiere que eso se regule conforme a qué parámetros, más o menos. Sí, te voy a hacer llegar una copia primero que nada, pero te digo tentativamente que eso ahí se va a elegir de pronto, primero que nada el récord de nota, eso es el récord de nota que tiene, la situación económica también va a priorizar, el empeño directo de ese estudiante, son muchas cositas, pero esos factores todos van a ser favorables tanto al estudiante como al municipio y por ende a la alcaldía. Rafael Barón de Lucho Litín hablaba de eso ayer, sobre esos parámetros, entonces van afines en esa solicitud. Exactamente, sí, ya este proyecto de antemano, yo lo tenía antes de eso, de esta revoltura, porque yo sabía que eso podía llegar, entonces como no estaba reglamentario, yo lo voy a someter a la sala para que se reglamente definitivamente. Solo puedo decir al pueblo de Higüey que lo que ustedes han depositado en mí, esa confianza, yo no pretendo defraudar, yo pretendo seguir siendo la misma charla que se preocupa porque tu basura la recojan, porque tu servicio a nivel de la alcaldía te lo den, y si no estar ahí, yo vivo en el mismo sitio, pretendo seguir viviendo en el mismo sitio, porque no se puede cambiar definitivamente lo que tú eres, esa es mi esencia, esa es mi forma, y estoy ahí, voy a seguir pendiente de las cuestiones de la basura, y ya ustedes saben, estoy para servirle. Karen, muchas gracias. Gracias a ti, mucho éxito en este nuevo desafío que enfrentas. Gracias mi amor, así se... Excelente la participación de nuestra amiga Charo Riquipiqui, quien exhorta a la comunidad a sumarse también a este tipo de labores, donde ella asume un compromiso de no variar su esencia y su forma de trabajar en el combate con la basura, y también de someter iniciativas a favor de su gente. Nosotros continuamos con más.